Música García, Ángel González rompió, Chimino lo perdió Ángel para pegarle, sigue González, en fila González ¡Gol! Romero la amarra a la derecha, y llega solo Puceto con lugar Porque no vuelve Sideri, Puceto, eso no es, eso no es, eso no es ¡Gol! ¡Gol! Yo lo veía mucho más seguro a Huracán en el manejo de la pelota Para mí la jugada de Puceto es penal, más allá de lo que digan es una jugada de penal Yo siento el contacto y la verdad que me dejo caer, me hace chocar la pierna con la otra y sentí que era penal Siempre jugábamos, intentábamos y bueno, la verdad que hoy no se dio lo que queríamos todos La verdad que fuimos unos boludos, tuvimos muchas situaciones y nos pudimos convertir Levanta a Cardona, corre el Morro García Llega el Morro, le puede pegar el Morro ¡Gol! El Zurdo que insiste, perdió Villalba, va con todo Becasis, falta La anterior, tiro libre y es de Godoy Cruz, hay tarjeta, Leo Roja Correcto Roja para Villalba Sí señor, directa Hoy nos toca perder un partido porque por ahí virtud de Godoy Cruz o a lo mejor fallamos nosotros en una zona donde normalmente no habíamos cometido fallas Tuvimos la tenencia de la pelota la mayoría del partido pero bueno, en el fútbol hay que hacer los gores y hoy fallamos en eso Debe haber sido el partido que más control de pelota debemos haber tenido, que más manejamos la pelota Pero bueno, esto es fútbol y se gana por goles, no por posesión Tenemos que pensar en Vélez que va a ser un rival muy difícil Y acá estamos de nuevo, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 58 de H. Huracán En un ratito nada más vamos a tener a los que menos por el globo Vamos a también estar presentando al ganador de la remera de Ringo Bonavena, cortesía de Tilcana Serigrafías También vamos a estar recordando, eso es muy importante, que tuvo Huracán hace ya 18 años Pero obviamente lo que más nos vamos a meter fue en la fecha 8 de la Superliga En la visita de Huracán a Mendoza Godoy Cruz En el que no tuvo el mejor de los resultados Sí quizás el rendimiento fue incluso hasta un poquito mejor del que tuvo con Lanús Se nos va a caer bastante quizás por esto Obviamente del 4-0 al 1-2 hay mucha diferencia Da mucha pena, es cierto, la derrota porque Huracán tenía la posibilidad en este caso De acercarse definitivamente a ver si atiren los promedios En esa tabla que no se puede despegar Más allá de estar en los primeros puestos de la general, de la de los puntos Y se queda con las manos vacías por errores muy puntuales de la defensa Exactamente, no fue algo extraordinario el partido con Lanús Más allá del resultado 4-0 Y tampoco fue un desastre este 2-1 abajo con Godoy Cruz Si no todo lo contrario, creo que Huracán mantuvo mucho más tiempo la pelota Pudo llegar con bastante claridad Lo golpeó Godoy Cruz en el momento justo Particularmente creo que en el segundo gol Hay una gran definición del Morro García No puede nervio controlarlo El primero día parecía algo similar con la marca que venía arrastrando Chimino Digo, más allá de estos dos errores puntuales que a Huracán le terminan costando el partido El desarrollo del juego fue bueno, Huracán jugó bastante bien Jugó de otra manera, al no estar presionado con el doble 5 Con el doble 9, perdón Al no tener que ir permanentemente a un cargo hechazo La puso contra el piso, Toranzos hizo cargo, empezó a repartir Para mí fue un buen partido de los de Alfaro, más allá del resultado Errores en el área propia con estos errores de la defensa que marca el polaco Y también en el área rival con el tema de la eficacia de los delanteros Sin lugar a dudas, creo que Huracán jugó un buen partido en líneas generales Huracán tuvo la pelota, salió a buscar Cuánto hacía que Huracán de visitante sale decididamente a buscar un partido Pero lamentablemente estos dos errores que hacía mención el polaco Le costaron nada más y menos que el partido Un gol cruz que también se hace muy fuerte en Mendoza Y algo particular que tuvo el partido fue a Huanchope bastante desconectado Digo, desde este programa varias veces hablamos del doble 9 Que quizás a veces se pisaban, que no terminaba de ser demasiado efectivo ¿Huanchope lo sufrió la falta de Coniglio atrás de él? Yo creo que, a ver, Huanchope y Puceto, que es otro jugador muy importante Sin perdido de Huracán, sobre todo cuando Huracán juega de visitante Más allá de que es cierto que fue un poquito más bien atípico Respecto al planteo habitual de visitante que tiene Huracán El Huracán de Alfaro puntualmente Juegan bien cuando tienen espacios En este caso hubo como una línea de volantes cargada, entre comillas Porque fueron 5 Que trataban de rondar o de estar cerquita suyo De jugar más bien cerca Y bueno, inevitablemente si avanzas con tantos volantes El rival se atroquea un poquito en el fondo Se achica en los espacios Y Banchope quizás con menos espacios no es tan habilioso para sacar su tipo de encima Como si el mano van en la marca Cuando los centrales están más separados En ese fajarse siempre que tiene con los defensores Que termina sacando el coche Y tenés un equipo justamente para eso que es clave Godoy Cruz juega eso Al bochazo buscando Bueno, lo dice Romero Gamarra después del partido Ellos juegan al bochazo buscando que la baje el Morro García Fue lo que hicieron Le salió bien Godoy Cruz termina llevando los 3 puntos en un partido de Huracán Mereciamos Igual Puceto si jugó bien Pues Puceto sin lugar a dudas fue una de las figuras de Huracán Un Huracán que insisto Me parece que hace rato que no vemos a un Huracán Salir a buscar un partido De la manera que lo salió a buscar en Mendoza Quizás estos imponderables que tiene el fútbol Hacen que Huracán se vaya con las manos vacías en este partido Pero viendo para adelante Creo que es rescatable lo de Huracán Sobre todo desde la actuación Sobre todo pensando en lo que viene en Huracán Que tiene que seguir sumando puntos Que tiene que seguir escapando de la zona del descenso Y que por allí de tanto escapar puede llegar a acercarse a la zona de las copas En un ratito nada más ya nos vamos a meter con el compacto En instantes de hecho Pero antes En primera instancia quiero aclarar por las dudas Porque los tengo a los costados Que es un honor estar con dos Quinteiros En este HDH número de 58 Y estar con dos Quinteiros a ambos lados Me da también un poquito de miedo Me provoca miedo por lo que voy a decir Que es un dato duro Lo bien que hace Es inevitable Es inevitable decirlo porque la cuenta da casi redonda Huracán tuvo el doble de posesión exactamente En porcentaje que en el partido contra Lanús Se le complicó un poquito que hacer con la pelota Y como decíamos fue un partido atípico para jugar de visitante En el sentido de que Huracán siempre visitante Se replía un poquito más Trata de jugar a la contra De los espacios de Iguanchope Mi duda es Todos los partidos hasta ahora del campeonato visitante Del huracán de Alfaro Se plantó de una manera Con Godoy Cruz parecería que lo hizo de otra manera Yo creo que hubo tres cosas que influyen Hay dos semanas hasta el partido contra Vélez No le fue bien con este riesgo que tomó Alfaro De ir a buscar el partido a Mendoza Va a cambiar y va a volver a ser ese equipo Que de visitante deja que Puceto corra 40 metros Y Iguanchope se queda arriba con Conilo con espacio Si hay algo que se puede rescatar muy bien de Alfaro Es dos cosas Primero que siempre trata de ser protagonista De alguna de las dos maneras siempre trata de serlo Y segundo que trabaja muy bien los partidos El partido contra Godoy Cruz Particularmente tuvo tres características Una cancha muy grande Que generaba mucho espacio Un rival que te dio la pelota Y un rival que buscaba justamente con pelotazos Por ende si Huracán no tenía la pelota Y no hacía funcionar el juego El partido va a quedar en nada también para Huracán Y Huracán se nutre de un montón de llegadas Justamente por el pase a mediano Y un pase largo de Toranzo También lo había hecho Abogado El buen trabajo de Caerlo en mitad de cancha Digo Huracán pudo jugar así Como también pudo jugar contra Lanús De una manera completamente distinta Es muy variable este equipo de Alfaro Y eso es bueno Porque seguro que el rival Puede ir jugando de distintas maneras Y se puede adaptar Tanto al entorno Como al equipo que tiene enfrente Huracán es un equipo grande Y hoy salió a jugar en Mendoza como tal Como un equipo grande Le fue mal Tuvo un mal resultado Pero me parece que este es el también Huracán siempre fue grande Pero no sé si siempre tuvo estos equipos Que podían ir a jugar igual A cualquier lado Y hoy Alfaro está lo grande El único otro equipo que recuerde Que le haya dado así la pelota a Huracán O sea que se le haya entregado Y le haya dejado la tarea De ser el protagonista Si no me equivoco Fue Unión En el duco Esa fue la diferencia Contra Unión le costó mucho llegar No así contra Godoy Cruz Que como decía el polaco Tuvo más llegadas a Huracán Más allá de este resultado adverso Que lo tuvo como perdedor por 2 a 1 Y que repasamos a continuación en imágenes Al estilo HDH Con el plotter alusivo Al cumpleaños número 109 de Huracán Que cumplió el día 1 de noviembre Equipos en cancha Alfaro concentrado Serio antes del arranque del partido Cara de pocos amigos El técnico Huracán Si y bueno Tenía que improvisar Porque la salida de Coniglio Fue por el estado febril Que había tenido En esa semana El ex Olimpo Y no por una decisión propia Más allá De que aparte termina cambiando el esquema E incluyendo un jugador que venía jugando seguido Como lo era Toranzo El morro que avisaba En los primeros minutos del partido Ya las primeras son de Godoy Cruz Y va a venir la primera Huracán Con este tiro de lejos Que fue Durante el primer tiempo Lo que más buscó Huracán No podía llegar No podía pisar el área Del equipo Don Vino Entonces probaba desde afuera Y ahí vemos como Perdón Retrasa la línea de los defensores Guanchope Y los que llegan a las situaciones Son los volantes Exactamente Fijate que el Cacu primero Pusento después Y finalmente el Pato Toranzo Intentando desde afuera Y acá otra vez El Zurdo El 10 El Cacu Romero Gamarra Intentando desde afuera Desnivelar para Huracán Ahí con mayores opciones de pase Esto sigue siendo Acciones De la primera mitad Con el remate En la puerta Del área Que se iba desviado En el segundo palo De Marcos Díaz Una nueva situación De peligro de Huracán Otro remate también Nuevamente Te puse esto De lo mejorcito Del equipo de Alfaro En Mendoza Y de lo mejorcito de Huracán En todo el campeonato Acá llega el primer gol El primer gol de Goy Cruz Cierra mal Chimino Cierra mal Salcedo Define muy bien El delantero de Goy Cruz Contra el palo González ¿No? Uno podría decir Que es mérito Del delantero de Goy Cruz Pero en el partido Contra Lanús En el que Huracán Fue superior Y que gole a 4 a 0 A Chimino lo pasaron Y lo digo Porque lo conté En la platea Mira a ver Siete veces De la misma manera Llega un delantero Por su banda Trata de tirarse Hacia su derecha Hacia el centro del área Y termina En este caso Convirtiendo el gol Rápidamente En el segundo tiempo Reacción Huracán Con un gran pase De Romero Gamarra Y un buen gol De Puceto Que alcanza En la tabla de goleadores Del campeonato Aguanchope Ávila Nada más y nada menos Muy buena definición Ajustadita contra el palo Donde el arquero No la esperaba seguramente Y esta es la jugada Que se pedía penal Eh... Difícil No parece No parece A golpe de vista parece Pero el al otro Viene corriendo desde atrás Para mí es penal Al polaco Disculpame Para mí es penal Le tocan Le tocan el pie A Puceto Y se traba Con su propio pie Y allí cae El delantero de Huracán Esta no le bajó nunca Toranzo No la pudo agarrar bien La tiró con una masita A las manos del arquero Si, de hecho No se quedó en ese reclamo Del supuesto penal Huracán Siguió atacando Tuvo al ratito De ese reclamo Algunas llegadas La de Toranzo Que vimos antes muy clara Y en esta de Guancho Y en el mejor momento de Huracán La vivada del Morro García La defensa blandita Se quiere de nervo No le quiero achacar Porque me parece Que hay mucha habilidad Acá del delantero Ese problema es jugar mano a mano Fue mano a mano Perdió Bien, también hay mérito Del Morro García Que aparte define bien Con la derecha Un poquito adelantado Quizás Marcos Díaz Que acá También iba a ser vencido Con la pelota que la picaba Por error del delantero No terminó ampliando La ventaja de Hoy Cruz Ya con una canjuada Al ataque Exactamente Ya adelantado en línea Se le cedió mucho más terreno A Hoy Cruz Que terminó el partido Llegando bastante al arco De Marcos Díaz Y con uno más 2 a 1 Esta soncera de Villalba Sobre el final Que realmente Bueno, lo va a privar De jugar el partido Frente a Vélez Segundo bloque Este H de H número 58 Y como les habíamos anticipado En el primer bloque Tenemos una especie De recordatorio Un efeméride en realidad Porque el último 30 de octubre Se cumplieron 18 años De aquel golpe severo Que tuvo Diego Grahiev En cancha de Huracán En el partido que juega El globo contra Banfield Y en el que el doctor Lo caso Lo caso padre En el que está ahora Como médico Del plantel profesional Le salvó la vida Edgardo Locaso Huracán Que jugó Con esta camiseta Precisamente Que perla Mire Acá la teníamos Justamente Con una camiseta Similar a esta El globo jugó Aquella noche En el Ducco Y Edgardo Locaso Le salva la vida A Diego Grahiev Tiene un golpe No lo queremos anticipar mucho Porque tenemos la palabra De hecho de Diego Grahiev Que ha hablado en exclusiva Con H de Huracán Pero tuvo un golpe Cae Sin conciencia En el piso Es que en ese momento Entra el doctor Y con todos los movimientos No sé cómo se le dice Clínicamente En realidad Que hace Sí, sí Realmente no tengo el término Clínicos Lo que hace es Sacarle la lengua Porque en el momento Sí, es parte del RCP Porque en el momento De la convulsión Uno tiende a traerse la lengua Por una cuestión De estar repostado Y hay que sacársela Es un momento muy complicado A Degardo Locaso No le tembló la mano Para poder salvar finalmente a Diego Una historia que después desencadenó Más allá del accidente Era un montón de cosas lindas Que le empezó a pasar A la familia Grahiev A partir de lo que fue Ese accidente Que tiene que ver Con un montón de cosas Con la fe Con la Virgen de Llora Sangre Y con algo que Fue un antes y un después En la vida de los hermanos Grahiev Y que de hecho Habiendo ya pasado 18 años Habiéndose cumplido De hecho Ese número redondo Días atrás Todavía es algo Que está muy presente En la cabeza De todo hincha huracán Que incluso Sin haberlo visto Que se hace en cancha Si no por video Gente que a esa altura Era muy chiquita Ni siquiera había nacido Lo tiene muy presente Por eso es que Decimos recordarlo Y que de hecho Escuchamos En la palabra Del protagonista Lo que ocurrió Aquella vez En ese huracán Banfield La voz entonces De Diego Grahiev Primeramente Mandarle mucho saludo A la gente de Huracán A quien aprecio mucho Y bueno Recordando en este momento Aquel fatídico 30 de octubre El 99 Donde me golpeé la cabeza Contra Banfield Precisamente Con el jugador Ruffini A quien aprecio también Tenemos buena relación Así que Nada Tuve mucha suerte Ese día Después que me golpeó La cabeza El doctor Locaso Y el kinesiólogo Daniel Arias Entraron en un momento Oportuno Y pudieron salvarme La vida Haciéndome los masajes Cardíacos Así que Días de desesperación Pero la gente Gracias a Dios Apoyó siempre Y tenemos De parte mía Y de mi hermano Un gran recuerdo Con la gente de Huracán Y le mandamos Muchos saludos Seguimos en este El estadio del estadio Del Barça En el Camp Nou Llevando el proyecto Que había trabajado Con Patricio Toranzo Después del accidente Que resultó Con la lesión de Toranzo Es el único jugador Profesional Que volvió a jugar Luego de una amputación Eso es muchísimo Más que loable De lo que ha hecho Fernando Locazo De esos apellidos Que suenan fuerte En Huracán Sin lugar a dudas El apellido Locazo Está íntimamente relacionado Con la historia del Globo Con el caso Braille En el caso del Padre Y con el caso Toranzo Y Mendoza En el caso de Fernando Habíamos dicho Que teníamos A Quemeros por el Globo Y lo prometido es deuda Está un ex Justo en el programa anterior ¿Va a estar Franco Calió? ¿Va a ser la voz? ¿Va a estar? Franco Calió Sigue trabajando En la producción De Quemeros por el Globo Por supuesto Se le está complicando A veces acercarse al programa Pero sabemos que Esta es su sección Mejor 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 Era la dupla No sabe nada Lo traicionó Sí, pero no sabe nada De fútbol ¿Por qué? Porque no tiene la pelota Porque es bilardista Es bilardista Y ya eso Descalifica Donde saben Muchísimo de fútbol Dicen que es el Japón Precisamente en la segunda Categoría Donde juega Joaquín Larribey Otra vez ayudado ¿Donde juega Larribey? La segunda división De Japón Jeff United Pero ganó su equipo Con un gol suyo Asistido por el arquero Rival Me imagino lo difícil Que debe ser Jugar en la segunda división Del fútbol japonés Que tiene una alta categoría ¿No? Como Fernando Moner Por ejemplo Allí en Japón Bueno, Fernando Moner Una institución Dentro del fútbol japonés En cambio Joaquín Larribey Bueno, dejémoslo Uno de los destinos exóticos Que tiene este Que menos por el globo Como lo es también Grecia Ese jugó el clásico Lucas Villapáñez Le dio la victoria Al fanatinaikos También tenemos A Juan Martín Bubier Un doblete de César Runtiglio La asistencia De Espinosa Algo Le ahorro el torneo Esperemos que no siga Asistiendo a Benedetto Que siga haciendo goles Benedetto Así se olvida Que tienen ahí Un pequeño arrielo Como Anchope Que siga Benedetto Que siga Bou Que Boca siga Teniendo esta sienda De triunfos Y que Ramón Guanchope Ávila Por allí Si quiere seis meses Va a ser lugar Va a estar complicado Va a estar complicado Hay uno que no jugó Igual, ¿no? Lo retaron un poco Por querer jugar Y por Twitter Uno que va a estar En el programa Pero no por Jugar al fútbol No por jugar al fútbol No lo adelantamos Lo vemos directamente Lo voy a bancar mucho Voy a decir Que lo voy a bancar mucho Nada más Entre gamers Entienden A continuación Y arrancamos el recorrido Con lo que habíamos mencionado La asistencia De Cristian Espinosa En el partido Entre Boca y Belgrano 4 a 0 fue Para el líder del campeonato Que cerraba la goleada Con este gol De Pipa Benedetto Abajo Al fondo El centro atrás Y a Corona Benedetto Juan Martín Mubiar Tuvo su primera anotación Como jugador Deportivo español A Díaz Gómez A otro ex huracán El empatre Entre español Y talleres de remedio De escalada El córner Y el cabezazo De un jugador alto Por arriba del metro 83 Doble ex huracán Ahí en el Bajo Flores En el Estadio Nueva España Esa tribuna Que Huracán Puso al tope En aquel partido Huracán 5 Español 1 Que después perdió los puntos El programa pasado Ya hablamos de esta cancha De Formosa Porque hubo otro ex huracán Fue Montilio Y ahora el que hace el gol Con Montilio Con este golazo Uno de los dos Que marcó La clavones La clavones De una salida Poco decorosa El club Esportivo Patria de Formosa Que nos sigue dando material Para que menos por el globo Y este es el otro De Montilio Buena definición De Tucumán Durante la semana Que hace Maneja Uber Y bueno Si decimos que tenemos Siempre gente Que nos da bastante de comer Y que le da mucho A la sección Ya veo Ricardo Caruso Lombardi Vuelvo a repetir ¿Podemos olvidar Que este hombre Alguna vez Pisoca 0-31-59? Es de los que más asistencias Tienen en la edición Si hay algo Que le recrimino Al presidente de Huracanes Haber traído alguna vez A este técnico Alexis Nicolás Castro Se fracturó la mano izquierda Va a tener No menos de 4 meses De recuperación El jugador de Atlético La Rafaela Y obviamente Que le mandamos un saludo grande Y fuerza en la recuperación David De Petris En poquitos partidos En Olimpo Hoy va ya casi Un cuarto de torneo Ya tiene la misma cantidad De goles que el Huracán Porque el empate Del abril negro Con defensa Marcó de cabeza Muy bien Llegando ahí al fondo No ha podido hacer ninguna pelota Muy bien No, tardó tanto En hacer un gol en Huracán Que ahora en Olimpo Que está peleando La permanencia con Huracán Hace gol Y sin arquero, mirá Y sin arquero Por favor, De Petris Escenario Grecia Clásico Panathinaikos Olimpiakos Se matan los griegos Por estos clásicos Y quien hace el gol Del triunfo Lucas Villafañez Muy bien Gran partido De Villafañez Contra Independiente En el estadio único De La Plata No la ganó Ni con la mano El cangrejo de Villafañez Y con la mano La agarró Contra Brando de B También, no partidazo Acá llega hasta el fondo Una roda del arquero La pone pegadita al palo Y se queda con El clásico griego Abajo del arco lo hizo Tenemos el tweet De Federico Que lo usan mucho Y acá está pidiendo Alguien para jugar Un FIFA Polaco te llaman Mati, si querés Que hablemos a P Yo te banco Es sugestivo esto Pedir algo para un FIFA Tenemos una asistencia Del Polaco Fritter Jugando para el juego Sí, yo dirá Más que una asistencia Es un robo Que le hicieron Al pobre de Fritzler Porque en el empate Entre Colón Y Van Fier Se iba a dar Esta situación Ibera Eso es mal compañero Le saca la pelota Y se viene De dejar solo El uruguayo Que ni siquiera Le reconoce Nada Ahí viene Fritzler Abrazarlo Pero Miremos la jugada completa ¿Qué hace la defensa? Ahí en el centro La agarra el polaco No, como a Virita Sego Buen jugador El polaco Ahí hasta en ese momento Gracias Lo pasa Se lo robó No, como a Virita Sego Último bloque de este HDH número 58 y lo retrasamos, lo reconocemos ciertamente, fueron para dos programas, pero habíamos dicho que íbamos a sortear la remera de Ringo Bonavela, la remera cortesía de Etilcara Serigrafía, habíamos dicho que podían compartir el programa a través de cualquiera de nuestras redes sociales o incluso comentar a través del Instagram que es HDHuracan, ese mismo nombre para el canal de YouTube, para el Facebook y si no HDHuracanTV con el arroo adelante para Twitter y tenemos un ganador, que no recuerdo el nombre, perdón por la corte, no le pasa nada, para eso estoy, ¿Quién se llevó la remera de Ringo Bonavela? Llamó Brian Pécoros desde algún punto del planeta donde esté, que no sabemos exactamente con un gorro mexicano, con un gorro mexicano está, está con el mexicano, fue a saludar al Turco Mamed y nos dijo que ganó, perdón, Alejandro Lazzarini, me estaba confundiendo el nombre ya, Alejandro Lazzarini que comentó mediante el Instagram, comentó para el parte dos veces y se ganó esta remera de los amigos de Etilcara, una remera hermosa de Ringo Bonavela. La cara de Ringo y de este lado el grito de guerra que partía de la tribuna de la calle Luna hace algunos años, cuando ninguno de ustedes dos había nacido. Ni siquiera se llamaba Bonavela. Y que hay una plaqueta con esa letra en ACV. Exactamente, mire usted. Somos del barrio del barrio de La Quema, somos del barrio de Ringo Bonavela, así dice la remera, así decía la tribuna del globo hace algunos años y ojalá alguna vez se vuelva a tomar este grito de guerra, un grito de guerra sano, un grito de guerra en donde nos identificábamos todos los que venimos. Muy bien, esa va a ser la remera para el amigo Alejandro, nos vamos a estar comunicando con él mediante Instagram, nos sigue, esté atento ahí al mensaje privado para hacerle llegar la remera de los chicos de Etilcara. Y si logramos en estas dos semanas establecer contacto rápido, quizá la pueda usar para el próximo partido de Huracán, esta vez no vamos a estar al rayo del sol, así que tranquilamente se puede usar una remera negra porque el compromiso próximo que tiene el equipo de Alfaro va a ser contra Beres Arfe como habíamos anticipado, el sábado 18 de noviembre después del fin de semana de receso por todos los amistosos internacionales a las 9 y media de la noche en el Tomás Adolfo Ducault, que entre paréntesis se lo vio muy bien en el partido con Lanús de campo de juego, otra vez con 3 semanas en el medio, seguramente ya esté en óptiles condiciones para el partido contra el 14, clave por lo de los propios. Convocar a la gente de Huracán para que en masa se dirija al Corta y Luna para demostrar una vez más la grandeza de Huracán. Una vez más demostrar que somos el sexto grande del fútbol argentino y que este equipo, esta sociedad de fomento de Villaluro está en un plano infinitamente inferior a nosotros. Bueno, las palabras siempre tibias, medidas de Gustavo Quinteiro. Pongo un poco paño frío ante esta juventud que desborda esta madurez, hace que ponga paños fríos. Y que desborda pragmatismo. Exactamente. Lo importante es que hay que ganar, Huracán tiene que seguir sumando. No, lo importante es jugar bien. También, sí, sí. Jugando bien se llega a los 3 puntos. Obviamente. Me hace cara. No, digo, Huracán tiene que seguir engrosando la tabla de los promedios, acomodarse, por qué no en el pelotón de arriba y ya pensar un poquito en otra cosa. Lo analizaremos en el próximo programa de H de Huracán, cuando sepamos ya el resultado entonces entre el Lobo y el Fortín. Un placer para mí haber compartido con los Quinteiro este último programa. Esperemos a ver quiénes nos acompañan para el análisis contra Vélez del próximo H de H. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la que viene. Hola a toda la gente de Huracán. Los quería saludar. Desearle un muy feliz cumple. Nada, que disfruten estos 109 años. Que apoyen al equipo, que sean felices. La verdad que solamente palabra de agradecimiento para ustedes. Soy muy feliz jugando en este club y nada, solamente me queda entregarme para demostrar que uno quiere lo mejor para el club y esperemos que podamos conseguir muchas cosas importantes más. Les deseo lo mejor. Gracias por el cariño de siempre. Gracias por el afecto. La verdad que eternamente agradecigo a ustedes y les deseo lo mejor. Les mando un abrazo y feliz cumple. Chao. Hola gente, soy Matías Federico. Pasaba a dejar mi saludo, mis agradecimientos a Huracán por todos los años que viví ahí adentro y sinceramente fueron los mejores de mi vida. Así que nada, un feliz aniversario y les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto siempre y alentando de donde me toque estar. Un abrazo grande. Amigos temeros, a la distancia de la familia Herrero, quieren mandarle un muy feliz 109 años a nuestro querido Huracán. Hasta pronto. Feliz cumpleaños, Globo querido. Sabés que siempre te voy a llevar en el corazón. Pase lo que pase, es incondicional el amor. Me lo pasaron generaciones tras generaciones, se lo pasé a mis hijos. Creo que esto no se puede cambiar por nada. Huracán es grande por su gente y así lo va a ser siempre. Así que siempre a tu lado, Globo querido. Te amo. Lo mejor. Feliz cumpleaños. Muy buenas tardes. Les quiero mandar un feliz cumpleaños a todos los cremeros. En esos dos años como jugador, uno le tomó un cariño muy grande. Así que les mando un fuerte abrazo. El gato esmerado. Globo querido, un año más cumplís. Un año más para felicidad de toda la gente. A todos los que cobijás en esta hermosa sed, en la cancha, todo lo que ofreces a través de tantos años. Que es amor, cobijo, protección. Que sea por muchísimos años más. Un beso enorme, Globo querido. Feliz cumpleaños, Huracán, 109 años. Te deseamos el cuerpo médico y saludos a todos los cremeros. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Vamos, Globo! Le deseo al Club Atlético Huracán en estos 109 años de vida un muy feliz cumpleaños. Cuando uno recorre la historia y ve los nombres que han dejado su impronta dentro del camino de esta institución, no hace más que asombrarse, que conmoverse y cargarse de responsabilidad. En este pequeño trayecto que hoy por hoy me toca a mí desempeñar desde la dirección técnica de la institución, ojalá que pueda honrar los nombres de esa historia grande que construyeron todos los que se sacrificaron por hacer de Huracán uno de los clubes más importantes de la Argentina. Para mí es una obligación, es un desafío y es un privilegio. Por eso, si bien uno se asombra y se conmueve detrás o de caminar o de recorrer lugares de gente que marcó la historia, no solamente de Huracán, sino de lo que es el fútbol argentino, se genera una responsabilidad muy grande y ojalá que junto con los jugadores en el plantel de este año estemos a la altura de las circunstancias de lo que Huracán realmente merece. Así que, muy feliz cumpleaños, Globitos, y ojalá que al final del año siguiente nos encuentre festejando un año más por alguna cosa más importante conseguida. Feliz cumpleaños. Muy felices, 109 años Huracán. Me pone feliz compartir un año más en esta institución, ser parte de estos festejos. Así que, por muchos más y seguir por el camino que estamos transitando para poder seguir logrando cosas importantes y seguir dándole alegría a toda la gente. Disfruten. Hola, quería mandarle un saludo muy especial a todos los hinchas de Huracán por los 109 años del club y, bueno, por muchos años más llenos de éxitos. Un abrazo grande. Hola, bueno, quería desearle un muy pero muy feliz cumpleaños Huracán. Sé que cumple 109 años. La verdad que hace muy poco que llegué al club, pero me siento muy feliz de formar parte de esta gran institución. Y espero y deseo que mediante esfuerzo, sacrificio y trabajo podamos llevar a Huracán a lo más alto como para darle muchas alegrías al hincha y a la gente que trabaja en el club. Feliz cumpleaños. Bueno, le quería desear un muy feliz cumpleaños al club Atlético Huracán. 109 años de historia no se cumplen todos los días, así que creo que hay que disfrutarlo mucho y valorar todo lo que se hizo. Desde mi parte agradecer. Siempre me trataron muy bien desde el primer momento que llegué hasta el día de hoy, así que lo agradezco y voy a seguir trabajando como para que vengan mejores resultados. Les mando un abrazo grande y que, bueno, sigamos todos para el mismo lado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y desearle un feliz cumpleaños al club Atlético Huracán y a toda su gente. Estoy muy orgulloso y feliz de ser parte de la historia de este gran club y soy un agradecido de la vida por los momentos hermosos que me ha tocado vivir junto a ustedes, por el cariño y por el afecto que siempre me han brindado. Eso es algo que nunca olvidaré. Les deseo lo mejor, les deseo que tengan un día de mucha felicidad y que lo puedan disfrutar mucho. Desde acá les mando un beso y un abrazo grande para todos. Que sigan los éxitos, que se merece este gran club. Felices 109 años Huracán. Los quiero mucho. Hola, soy Saúl Salcedo y quiero felicitar a la institución por sus 109 años de gloria. Bueno, espero que todo el pueblo quemero siga alentando y apoyando como siempre y que sigan los éxitos. Un abrazo para todos. Hola a todo el pueblo quemero. Bueno, quería desearles un muy feliz cumpleaños. Espero que lo disfruten mucho y tengan un lindo día. Les mando un abrazo grande. Bueno, quería desearles feliz cumpleaños a todo el pueblo quemero. Felices 109 años a Huracán. Y desearles lo mejor a toda la gente. Y ojalá podamos seguir cosechando alegría para esta institución. Un abrazo grande de parte de Carlos Araujo. Hola, buen día. Bueno, soy Elpera Mancinelli. Quería mandarles un muy feliz cumpleaños a todos los quemeros. En estos 109 años del club. Y nada, espero que lo disfrutan y lo vivan intensamente como lo hacen siempre. Un gran abrazo. Hola, quemeros. Quería desearles un muy buen feliz cumpleaños a todos. Agradecerles por dejarme ser parte de esta rica historia. Esperemos que continúen los éxitos que los últimos años nos han acompañado. Y bueno, nada, que cada vez más grande y siempre en el mismo lugar. Abrazo grande para todos. Feliz cumple, Globo querido. Que sea eterno el cumpleaños de Huracán. Tiene la camiseta más linda del mundo y para mí es el club más importante del mundo. Quemeros. Felicidades para todos. Y Huracán eterno. Y ojalá que cada día nos dé una alegría. Quiero muchísimo al club y nada, feliz cumpleaños de acá. Bueno, hola quemeros. Quería estar también en el saludo de cumpleaños del club. La verdad que siempre recuerdo con muchas emociones lindas la etapa que me tocó vivir ahí. Y por eso quería saludarlos a todos. Desearles un muy feliz cumpleaños al club. A toda la gente que trabaja en el club. Al cuerpo técnico, al plantel que está hoy. Y a los que vendrán también. Para que les siga yendo de la mejor manera. Y sigamos disfrutando de un huracán en primera división. Y llenando de alegría y emociones a toda la gente. Así que les mando un fuerte saludo. Acá con la de Globo. Que me regalaron hace poco. Así que les quiero desear todo lo mejor. Un fuerte abrazo. El Flaco Pastor. Hay que poner más fuego. Hay que poner más fuego. Esta banda se va y trae el descenso. Los malos resultados. Y acá estamos de nuevo. ¡Siempre a tu lado! ¡Vamos a estar los pies de estos otros lados! ¡Siempre a tu lado! ¡Siempre a tu lado! ¡Siempre a tu lado! Esta banda se va y trae el descenso. ¡Siempre a tu lado! Los malos resultados. Y acá estamos de nuevo. ¡Siempre a tu lado! ¡Vamos a estar los pies de estos otros lados! ¡Siempre a tu lado!